El sueño del primer amor está acabándose Y hoy en su agua lo impulsó en su cara y malentándose La noche es el que no guarda una venta, no es porque hay ninguna reina Se ha desotendido para que no hay ninguna reina, no hay ninguna reina, no hay ninguna reina Se ha desotendido para que no guarda una venta, no hay ninguna reina Se ha desotendido para que no guarda una venta, no hay ninguna reina Se ha desotendido para que no guarda una venta, no hay ninguna reina Que no puede cambiar, que cambiara el hilo Y la verdad que el final te queda hacer amada Y el dolor de tu traición, y la locura soñada Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Y el dolor de tu traición, y el dolor de tu traición Estadísticas, ya no me quedan Es el año de amor que tú sientes por mi promesa No quiero preguntar En tus ojos, cuando te dudan En tus palabras vacías, ya no me quedan Es extraño el amor que tú sientes por mi Oh no, no, yo quiero No me sonido que no tengo Oh no, no, yo puedo No sé nada, sin deseo Me presto un permiso El amor buscará beneficio Si me dijiste amarte Quiero sentirlo con mis brazos ¿Dónde puedo hacer amor? Ya me llora Me paseo de tus dedos en mi boca Ya de todo eres un perfil ¿Dónde puedo hacer amor? No sé nada, sin deseo Sí, mi hija, mi hija ¿Dónde puedo hacer amor? Es una visión Y en tu boca loca En tus manos, en tu alma En tu corazón Ya me tomaré Je, mi hija, mi hija hermosa Muchas gracias No importa Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!